Vamos ahora a la Palabra de Dios, San Mateo capítulo 6, versículo 24 adelante, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Nos ponemos de pie, aleluya. Ollentes, hoy es lunes y aquí una cantidad de gente, unas dos mil personas, en esta hora cuando son las nueve de la mañana con 19 minutos. Nueve con 19 minutos en todo el Perú. Usted está en la sintonía de Cadena Radiovisión con otras emisoras más que están transmitiendo la voz de salvación. La Palabra de Dios. Vamos a San Mateo capítulo 16, versículo 24 adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiese su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, de cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Vamos a orar. Comienza así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto. Bendice, Señor, a todos los presentes. Aleluya. Alimentame estas almas, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Que tu palabra traiga salvación. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto. Aleluya. Amenta, Señor, el conocimiento de la palabra tuya, Dios mío. Y que tu palabra esté morando en nuestros corazones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pino Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese, siéntese tranquilos los hermanos ahí. A escuchar la palabra de Dios. Que nadie le perturbe. Gloria al Señor. Porque el diablo es bien astuto. El diablo trabaja, oiga, de uno o de otra manera. Ahí estamos en el coliseo y el diablo trabajando con una paloma que cargaba alambres. Y justo los ponían donde yo estaba y me caía en la cabeza. Y ese es el diablo. Aleluya. El diablo es diablo. Acá anda raro que usted esté escuchando y alguien venga y le hable. Repréndalo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí la palabra de Dios nos habla de los tiempos finales cuando Cristo va a venir. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y le hablamos esto porque justamente estamos cerquita de la venida de Jesucristo. Bien cerca. Lo más cerca que usted se imagina. Gloria al Señor. Aleluya. Y nos dice el Señor, primeramente, reprende a Pedro porque Pedro, pues le dijo una palabra que no tenía que ver, que le parecía buena. Hay palabras que a la gente le parece buena, pero es diabólica. Pero le habló una palabra buena. Ten misericordia de ti mismo que no te acontezca esto cuando Jesús estaba anunciando su muerte y que el tercer día iba a resucitar. Pero le dijo, ten misericordia de ti mismo que esto que tú acabas de decirnos que no te acontezca. Y si no le acontecía, simplemente no hay salvación para ninguna persona. Le está diciendo que no haga lo que iba a hacer, que no padezca, que no muera. Eso lo está diciendo. Y él venía de parte de Dios para que haga ese trabajo, para que muera por el pecador. Para que el pecador tenga esperanza y la salvación en Cristo Jesús. Y Pedro cuando escucha que va a morir y va a resucitar, le dice, Señor, que eso que acabas de hablar, que no te acontezca, ten misericordia de ti mismo. Aparentemente, estaba teniendo misericordia de Jesús, piedad de Jesús. Pero las cosas de Dios no son así. El Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía que era Satanás que estaba hablando por la boca de Pedro. Y después a Pedro le dice, tú no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Porque las terrenales son pasajeras. ¿Quién vive? Aleluya. Y él ponía la mirada en las cosas de arriba, porque así estaba escrito. De arriba el Padre, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, que él iba a morir por los pecados de la humanidad. Para poder salvar a hombres y mujeres que quieran ser salvos. ¿Quién vive? Para darle la oportunidad al mundo. Ya que el mundo estaba perdido. Romanos 3, 23 dice, por cuantos, todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros, para que todo aquel que en el cráneo se pierda, más tenga la vida eterna. Amén. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombros en quien podamos ser salvos. Solamente la salvación viene a través del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? ¡Viva! ¡Aleluya! Aquí dice el Señor, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso hay que hacer. Ya, negarse a sí mismo y hacer lo que Dios dice, es tomar la cruz. Ahora, Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, Señor. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Está hablando del alma, no está hablando del cuerpo, por si acaso. Jesús no vino a salvar el cuerpo, a sanarlo, sí, mientras tanto vivimos la edad que Dios nos ha establecido, 70 años y un poquito más a los más fuertes. ¡Aleluya! Después viene la muerte. ¿Ya? Pero no vino Él a que no muera el cuerpo. El cuerpo va a morir de todas maneras. Jesús vino para perdonar el alma. Porque el alma que pecare esa morirá. El alma no peca, sino recibe el pecado por medio de nuestro cuerpo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Y el pecado es que uno le da lugar a la carne, al cuerpo. Y mata el alma. ¡Aleluya! Y Jesús dice que hay que darle lugar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que está en la Biblia. Entonces usted hace lo que dice el Espíritu Santo. Usted no mata su alma, sino la alimenta su alma. Y su alma siempre va a estar viva. Está extendiendo, ¿sí? Alimente el alma. Y el cuerpo comienza a menguar. Que quiere hacer cosas que el cuerpo le gusta. Usted no lo hace porque es pecado. Usted hace lo que no es pecado. ¿Quién vive? ¡Visíritu Santo! ¡Aleluya! Así de sencillo. Jesús vino a salvar el alma. Y a sanar al enfermo. Mientras tanto estamos con vida. ¿Ya? Ahora Señor, mientras tanto estamos con vida. Y nos enfermamos. Y le decimos Señor, sáname. Me duele aquí. Tú tienes poder para sanarme. Y el Señor lo sana. Porque Él dice, yo soy vuestro sanador. ¿Quién vive? ¡Visíritu Santo! Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora Señor. Ninguna recompensa. El rico es rico mientras está en la carne. Y eso sobra carnal. También. Por si acaso que me ven. ¡Aleluya! También sobra carnal ser rico. ¿Ya? Entonces, el rico como no le da la vida, no sabe que tiene alma. Y no sabe que cuando muere el alma se va a un lugar. Que la Biblia le señala. Y la riqueza no lo puede salvar. La riqueza es mientras tanto esté en la carne. Después que muere la carne es enterrada en el cementerio. Porque así está escrito. Del polvo fuiste y al polvo lo verás. ¿Y a su nombre? ¡No, Dios! Pero al polvo no puede llevar nada. Nada, nada. Ahora Señor. ¿Qué va a llevar? Si ya está muerto. Está inerto ya. ¡Aleluya! Está como el barro. Porque somos formados del barro. ¡Aleluya! Y no puede llevar riqueza. Entonces, el que es rico es porque no lee la Biblia. También puede ser rico uno que lee la Biblia. Pero no estar poniendo su corazón, su mente, su alma, ni su fuerza en la riqueza. Y hacer una riqueza justa que Dios te puede bendecir. Salomón hizo una riqueza justa. Él fue el hombre más rico del mundo. ¡Aleluya! Y él no pecó por ser rico. Él pecó por tener mujeres paganas, que Dios le había dicho que el rey no tenga mujeres paganas. El rey de Israel. ¿Quién vive? ¡Sí! Y tuvo mujeres paganas. Y esas mujeres paganas inclinaron su corazón a los ídolos. Un tiempo estuvo en pecado. Por eso que hay escritos de Salomón que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque esos escritos eran cuando estaban en pecado. Son carnales. Escritos carnales. Sin espíritu. Por eso no están en la Biblia que nos va a salvar. ¡Aleluya! Salomón vivió un tiempo en apostasía. ¿Ya? Gracias a Dios, finalmente se volvió a Dios. Porque ellos se sampran en perdonar. Y Dios lo perdonó. Y él murió. Y él es salvo. ¿Quién vive? Pero un tiempo, un tiempo estuvo lejos de Dios. Se apartó a Dios por causa de la idolatría que las mujeres paganas con cuales se unió le inclinaron su corazón. Y Dios le había dicho. No tenga el rey de Israel mujeres que no sean de Israel. ¿Ya? Porque van a apartar su corazón de Dios y lo va a poner sobre los siglos. Y eso es lo que pasó con Salomón. Porque lo que dice Dios es eso. ¿Quién vive? ¡Sí! ¡Aleluya! Un tiempo Salomón tuvo así. Y de ahí comienza la idolatría. Y por esa causa la vienen dos naciones del pueblo de Dios, Judá e Israel. Por esa causa. Ese pecado trajo como consecuencia que llegan dos reyes en Israel. ¡Aleluya! ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! ¿Por qué? Por ese pecado de Salomón. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna recompensa. A un rico que hacía crecer sus graneros y estaba preocupado en guardar todo lo que tenía. Le dice, necio, en esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué recompensa darás por tu alma? ¡Aleluya! Ninguna. Ninguna recompensa. ¿Quién vive? ¡Ninguno! Te salvaste, te salvaste. Te perdiste, te perdiste. Si te salvaste, tampoco no necesita recompensa. La recompensa se llama a Jesucristo, que murió por nosotros. ¿Y a su nombre? ¡Ninguno! De versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá, hablando de su venida. ¿Ya? Lo mismo que habla en diferentes lugares. Que Cristo va a venir a arrebatar su iglesia. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, o digo que hay algunos que están aquí que no gustarán de la muerte. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ya. Escucha acá, por eso dice que tenemos que nosotros ser como niños en la malicia. Y también los apóstoles tenían que ser como niños en la malicia. Él está diciendo que hay algunos que están aquí, los que estaban allí, estaban los apóstoles. Pero ellos murieron. ¿Y quiénes están aquí? Por el momento estamos nosotros. Podemos ser nosotros. O pueden ser otros que vienen a entrar en nosotros. Así de sencillo. Pero siempre el que lee este versículo, en cualquier época, siempre va, como se llama, tener esperanza de esto. De cierto, digo que hay algunos de los que están aquí. Esta palabra no fue para ellos. Ya. Pero esta palabra se va a cumplir que cuando Cristo venga, van a haber evangélicos que no han muerto. Y no va a gustar la muerte porque los va a arrebatar en el día de su venida. ¿Usted cree eso o no? Eso es lo que dice acá. De los que están aquí. Esta palabra no pasa. Puede ser en estos tiempos que Jesús viene y nos arrebata. Y somos nosotros. Y no somos nosotros. Otros que van a venir van a estar así como nosotros. Compartiendo la palabra de Dios. Asistiendo al culto de doctrina. Pueden ser ellos. Que me ven. Cristo. Pero siempre va, esta palabra está presente. Por lo que están aquí. Ya él habló hace dos mil años. Ya los demás ya murieron. No se cumplen. Pero sí se va a cumplir porque lo que Dios dice, eso es. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que me ven. Cristo. Vamos ahora a San Mateo 25. Aquí una vez más nos habla del reino de Dios. Las cinco vírgenes prudentes nos hablan del reino de Dios. Lo mismo. Cinco es exacta, cinco prudentes. Ahora, Señor. Parábola de los talentos. Es lo mismo. Sino que nos habla de una o de otra manera para que entendamos. Ahora, Señor, que me ven. Aleluya. Palabra de los talentos. Que mientras tanto estamos como cristianos, como hijos de Dios, hay que estar haciendo algo para Dios. ¿Está escuchando, sí? Sobre todo predicando la palabra de Dios, visitando hospitales. Porque está escrito acá. Aleluya. Ahora vamos a ver el juicio de las naciones en capítulo 25, versículo 31. El juicio de las naciones. Donde el Señor va a pagar a cada uno según sus obras. Que también está escrito en otros pasajes. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron, sí? ¿Ya? Vemos desde el 31. Adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él. ¿Es lo mismo que hemos leído anteriormente? Es lo mismo. Cuando el Hijo de Dios venga en su gloria. ¿A qué viene? Arrebatar su iglesia. Con todos sus santos ángeles con él. Aleluya. Entonces se sentará en el trono de gloria. ¿En el trono de gloria? ¿Para qué? Para juzgar. Para darle el pago a cada uno de los que fueron arrebatados. Sea bueno o sea malo. Y aquí justamente en esto nos habla de cosas buenas y cosas malas. ¿Qué me ven? Versículos 32. Y será un reunido delante en todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 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 Aleluya. Aquí nos habla de cabritos y ovejas. Mateo capítulo 13 nos habla de trigo y cezaña. ¿Qué es lo mismo? El trigo y la oveja. La oveja es el trigo. La cizaña es el cabrito. El cabrito es la cizaña. Está escuchando, ¿sí? El trigo. Las cinco vírgenes prudentes. Ahora, señor. El trigo, las cinco vírgenes prudentes. Los cabritos. Las cinco vírgenes insensatas que no se salvaron. Pero eran vírgenes. Está hablando de la iglesia. No está hablando del mundo, por si acaso. ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? El mundo ya está perdido. ¿Ya? Por cuando todos pecados están destituidos de los glorios. Solamente que ese mundo tiene opción de entrar a la salvación. Pero si no entra, el mundo es el mundo. Eso se lo va a juzgar después del milenio. Aquí está hablando de la iglesia que va a ser arrebatada. Hay dos cosas. Uno, el juicio final. Y lo otro, el juicio a la iglesia. Aquí está hablando del juicio a la iglesia. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Las diez vírgenes son la iglesia. Cinco prudentes, cinco insensatas. La cosecha en la iglesia, aquí también hay prudentes y insensatas. Aleluya. ¿Quién vive? Hay cabritos y hay ovejas. El cabrito para corneando por ahí. Aleluya. Cabrito para así golpeando. Yéndose del pastor, haciendo cosas que el pastor no le ha mandado. Aleluya. Un ejemplo de una persona que puede ser cabrito. Ayer en el coliseo, había los asientos del coliseo a los alrededores. Pero abajo se había puesto bancas y también sillas. Y hay una queja que una miembra quiso sentarse abajo porque ya es de edad. Y le dio a su cuerpo para subir la escalera, para arriba de la escalera. Y la obrera Roxana va y le dice, ¿sabe qué? Aquí solamente es para visitantes. Usted suba arriba. Y ya estaba casi el coliseo y ya tenía 15 arriba porque la obrera ya estaba yendo. Y se subió porque le mandó. ¿Y quién le mandó a la hermana Rosana que haga eso? ¿Quién le mandó? Ahí tenemos un caso. De un cabrito que puede volverse oveja cuando se arrepiente. Siempre hay quejas, hay quejas. ¿Por qué? Porque hay cabritos. No se sujeta al pastor. Si yo en ningún momento le he dicho que en el coliseo los de abajo son los visitantes. Si los miembros van para arriba. En ningún momento le he dicho eso a nadie. Cuando se hace campañas puede sentarse el miembro, la miembra, el visitante, el católico, el ateo. Puede sentarse. No hay problema. Lo hará, Señor. Lo único que se separa en cristianos con visitantes es cuando hay cena, nada más. Ahí sí no necesita que le diga que se siente al lugar de la cena. Y el visitante al lugar de visitantes. Pero solamente en el día de la cena. Pero una campaña normal, no se le manda eso. Pero la hermana dijo, no, esto es para visitantes, usted suba para arriba. Porque la conoce a que la hermana era miembro. ¿Quién vive? ¿Y quién lo hizo? La hermana Rosana, que es obrera. Obrera. Aleluya. ¿Y quién le mandó? ¿Quién le mandó? Ahí está el problema. Y Dios no se agrada de eso. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Que nos grabemos a nadie. Ahora, Señor. Porque Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a santificación. Ahora, Señor. Ese es no tener amor para su hermana. Su hermana se quiere sentar ahí. Déjala que se siente ahí. ¿Quién soy yo para mandarle? ¿Quién soy yo para mandarle? Igual el hermano también quiere sentarse. Un hermano con los visitantes puede sentarse. Ahora, Señor. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Porque viene a buscar a Dios. Eso se hace cuando hay cena. Y se hace pedir de una manera amable. Como debe corresponder a un cristiano. El cristiano debe ser amable. Para con todos. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Ojalá que el hermano Rosana se arrepienta y deje de hacer esas cosas. Si yo me entero de otro caso similar, simplemente va a quedar como miembra. Y no va a ser más obrera. Obrera tiene que ser ejemplo para los demás. Ejemplo de sabiduría. Ejemplo de amabilidad. Ejemplo de amar a su hermana, a su hermano. ¿Quién vive? Dios. Dios. Aleluya. Seguimos acá. ¿A dónde estamos? Gloria al Señor. Y ponemos las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Aleluya. Seguimos. Entonces el Rey. ¿Quién es el Rey? El Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Él es el que va a juzgar. Nosotros no juzguemos a nadie, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces el Rey dirá a los de la derecha. Vení, bendito de mi Padre. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto ya está preparado desde que Dios fundó el mundo. Porque nosotros tenemos seis años. Así en carne. Pero criados tenemos cuando Dios crió al mundo. Si usted no lo sabía, eso está en la Biblia, pues en Génesis, capítulo 1, ahí está. Dios crió en el universo todo y crió al hombre y a la mujer. Pero no éramos carne ni estamos en esta tierra tampoco. Si no vivíamos en espíritu. Así como el Señor Jesús. El Señor Jesús hizo hombre. Él hizo carne. Pero ahora ya no es carne. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, pastor, pero yo no sé cuándo he vivido. Usted no sabe ni yo tampoco. ¿Qué mire? Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Él nos ha formado desde la fundación del mundo. Ahí nos formó a nosotros. Ahí dijo, hagamos al hombre y a la mujer. Y hace seis mil años Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya. El hombre ya estaba creado. Aquí no dice, venir bendito a mi Padre de los cielos que los creé hace seis mil años. No. Seis mil años nos creó en la carne. Por eso hay dos creaciones. Una cosa es que vivíamos ya desde que Dios fundó al mundo. Ya vivíamos. No todos, por supuesto. No todos. Ya. Entonces, después nos crean. El polvo de la tierra hace un muñeco y de allí forma al hombre. Él hace su aliento. Le pone su alma. Porque Dios tiene alma. Le pone su Espíritu Santo. Y lo pone en un huerto de Edén. Como estimenta blanca resplandeciente. Y después de la costilla, hace al hombre. Hace a la mujer. Ahora, Señor, ¿quién vive? Cristo. Ya. Y cuando estemos arriba, ya no hay ni hombre ni mujer. Somos iguales. Porque Dios nos creó así. Dios nos creó hombre y mujer. En la formación es que Dios hace al hombre solamente del barro. Y de ese barro saca la costilla, que también es barro. Y ahí forma a la mujer igualito del barro. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Por eso aquí dicen. Aleluya. Entonces dirá el Rey a los de la derecha. Venir bendito de mi Padre. Y dar el reino preparado para vosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía estos planes. Para crear una creación a su imagen. Para que vive eternamente. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Eso hacen las ovejas. ¿Ya? Eso hacen las ovejas. Aleluya. ¿Quién vive? Sí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti, él respondiendo y respondiendo el rey le dirá, De cierto, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Estás escuchando? Los hermanos de la iglesia, a mí me lo hiciste. ¿Quién vive? Sí. No me dejaste que me siente abajo, a mí me lo hiciste. Aleluya. Me mandaste para arriba, cuando estaba medio enfermo, y a la edad, y no me dejaste que me siente abajo, a mí me lo hiciste. Sepa esa hermana que le hizo al Señor Jesús, no a la hermana. Aleluya. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando me viste hambriento, si hay un hermano que padece necesidades de esta vida, y tiene bienes de este mundo, y no le ayuda, pues, no conoce a Dios. Ha negado su fe. Aleluya. Se comparte entre hermanos. Usted ve algún hermano, tiene necesidad, usted puede ayudarla. Yo, como pastor, no puedo, porque yo, pues, este, soy administrador de los negocios de mi padre, y yo no puedo tocar los negocios de mi padre para dar hacia la gente. Eso lo interpretaban los apóstoles, por eso daban de comer a la gente. Pero en la iglesia no se da de comer a nadie. Y se le enseña que el que da que de comer se llama a Dios. ¿Quién vive? Dios. Que Dios puede utilizar a uno que no sea del ministerio. Puede hacerlo. Porque tiene sus bienes de este mundo. Bienes de este mundo. Las ofrendas, lo que tiene la iglesia, no son bienes de este mundo, son bienes de Dios. Ya, aprenda eso, ya. Unas bienes de este mundo que yo tengo, que tampoco no es mí, sino Dios me bendijo. Y también es de Dios, pero lo tengo yo a mi nombre. Entonces, de eso que tengo yo a mi nombre, de eso yo puedo dar. ¿Entiende? Pero yo no puedo dar de lo que, de lo que no está a mi nombre, si no está en nombre de Dios. Yo no puedo disponer para darle a usted, si no es mío. ¿Quién vive? Aleluya. Usted pone uno que administra su tienda, y ese que administra la tienda, comienza a darle a los demás por ahí. ¿Qué va a decir usted? Oye, ¿quién te dio orden para que, para que repartan mis bienes? ¿Quién vive? Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del mundo es del mundo. O también, lo que es del César, dale al César, y lo que es de Dios, dale a Dios. Y a su nombre. Entonces, usted puede compartir con alguna persona, que la ve que tiene necesidad, y al repartir es como darle a Dios. Uno que está preso, y usted lo va a visitar, es como ir a visitar al Señor Jesús. Uno que esté escaso de ropa, y usted le da su vestido, es como darle a Jesús. ¿Quién vive? Aleluya. Ya eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Esos son los que entran al Rey de los Cielos. Y después, seguimos en el 41, escuchen. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Ya? Pero ahí van a haber muchos. Escuchen el versículo 22. Porque tuve hambre, y no me diste de comer. Tuve sed, y no me diste de beber. Fui forastero, y no me recogiste. Estuve desnudo, y no me cubriste. Enfermo en la cárcel, y no me visitaste. Dora, Señor. Entonces, también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces, le dirá, entonces, le responderá, diciendo, De cierto, os digo, que en cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y a los justos, a la vida eterna. Ahí están, las cinco vírgenes prudentes, y cinco insensates. Es lo mismo, el mismo camino corre. Aleluya. Los que también recibieron un talento. Dentro de la izquierda, no hicieron lo del talento. No tuvieron fe. Para hacer lo que Dios dice en su palabra. El talento que Dios le da, es la fe. Ese viene de Dios. ¿Ya? Después nosotros, con oraciones, con ayunos, buscamos otros talentos, como por ejemplo, el don de milagro, don de sanidad, muchos otros dones que hay. Cuando nosotros comenzamos a orar. Pero hay, un talento que viene de parte de Dios, en el momento que usted acepta a Cristo, usted acepta a Cristo por la fe, y eso es de Dios. ¿Ya? Es el talento. Y con ese talento, por la fe, usted con la fe, puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, de visitar a enfermos, de darle a alguien que tiene hambre. Aleluya. Y se hace por fe. ¿Quién vive? Cristo. Y también eso, es parte del amor, que Dios dice, que hay que tener amor. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ya su nombre? Amén. Amén. Corintios, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 8, adelante dice. Abra su Biblia. ¿Alguien quiere leer ahí? Levanta la mano, el que quiere leer. Ya. Ahí quieren leer. Yo conozco tus horas. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta y una que nadie la puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Amén. ¿Dices en su Biblia o no? Amén. Ya. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús. Sepa que Jesús conoce todas las obras que hacemos. No solamente a este nomás, no. Este puede ser uno de ustedes. Ojalá sean todos. Amigos, haré que sean todos, que ninguno se pierda. Ya. La voluntad de Dios, que todos se salven. La voluntad del pastor es que todos los que vienen al pastor y son ovejas del pastor, que se salven. ¿Ya? Pues la Biblia dice, sujetate y obedecele al pastor, porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta a Dios. Nosotros, los pastores, somos los que vamos a dar cuenta a Dios por vuestras almas. para que lo hagan con alegría, no quejándose. ¿Cuándo la socorrería? Cuando todos se salvaron. ¿Cuándo se va a quejar? Y este, yo le dije, le dije, en el culto de doctrina, escuchó y, y se perdió. Y el pastor se va a quedar triste. Aleluya. Por eso que antes de quedarse triste y comete algo, se le disciplina. Ya deja de ser oveja del pastor. Y el pastor ahí ya no da cuenta. Si es que no se reconcilió. Cuando se reconcilia, nuevamente viene a tener su pastor. Pero no se reconcilia. Simplemente se murió. Y el pastor ya no da cuenta. Por eso, porque se le disciplinó. ¿Quién vive? Ya. Se le disciplinó. Y no se arrepintió. Y se murió. Entonces, ahí está el problema. Aquí dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti, una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. La Biblia dice que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Dios cerró el arca en Noé. Y los que se quedaron afuera, cuando vieron que vino la lluvia, que era cierto lo que decía Noé, abre Noé. Nada. No había cerrado Noé. Había cerrado Dios. La puerta del arca en Noé. ¿Quién vive? Dios. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie la puede cerrar. Esta iglesia, el pastor Antonio Rivero de Soxa y sus demonios quiso cerrarla, pero no pudo porque esta iglesia es abierta de parte de Dios. ¿Quién vive? Dios. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aleluya, tienes poca fuerza, no tienes fuerza para orar, no tienes fuerza tanto para ayunar, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quién vive? Dios. ¿Has guardado a mí? Palabra. Palabra. Se lee la palabra y se hace lo que la para Dios dice. Sé mansito. Soy mansito. Y a usted también sea mansito. Sé como un niño en la malicia. Hay que ser como un niño en la malicia. Hay que ser como un niño en la malicia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, hay que darle de comer. Aleluya. ¿Quién vive? Así, así es lo que Jesús dice. Entonces nos salvamos. También está el ejemplo de dos personas. Uno prudente y el otro insensato. El que oye mi palabra y la guarda le compararé a un hombre prudente. ¿Ya? Y el que oye mi palabra pero no la guarda, no la hace, lo que dice, le compararé a un hombre insensato. Ahí está las cinco vírgenes insensatas. Es parte de las cinco vírgenes. Es parte de los cabritos. Aleluya. Lee la Biblia, pero no hace lo que la Biblia dice. Hay que hacer lo que la Biblia dice, hay que meditarla. ¿Ya? Y si se examina usted, yo estoy haciendo esto, si no está haciendo eso, procure esforzarse y hágalo. El Señor Jesús dice, esforzados y entrar por la puerta estrecha. ¿Ya su nombre? Sí. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Hace lo que dice José 1.8, aunque sea un versículo, pero siempre, todos los días, está la palabra de Dios en tu boca. Porque eso, eso es un mandamiento de Dios. Eso no es un mandamiento de Josué, es un mandamiento de Dios que le dice a Josué, y usted tiene que ser como Josué para que se salve, para que entre a la tierra prometida, la nueva cruz, ¿en qué me ven? Mi hijo. Y luego nos dice que seamos valientes y no cobardes. Y a su nombre. Mi hijo. Has guardado mi palabra, dice, ¿y no han negado? Mi nombre está hablando de Jesucristo, cualquiera que lo ve por ahí y le habla de Jesucristo, le habla de la salvación. Ahora, Señor, si la acepta bien, si no la acepta, no hay problema. ¿Quién vive? Tampoco hay la palabra para discutir. No. Para contenter, tampoco. No quiere, no quiere, se acabó. Pero no le digo, te vas al infierno, te vas a ir al infierno y no sé qué, por aquí, por nada, tranquilo, nomás, ¿quién vive? Y luego hay otra cosa, en el versículo 15, aleluya. Léale, el 15, a ver quién puede léelo. Ahí, por ahí, ahí. Oye, usted, leen el micro. Aleluya. Ahorita hay personas en mal lugar. Dile al Señor, ponme a donde, a donde levante la mano. Acá, mira, acá está la mano. Oye, ya bajaron la mano. Levanta la mano, mantén la mano levantada, pe. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá, puedes frío, o caliente. Siga. Pero, pero, por cuanto, eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí, no. Gloria a Dios. Ahí está, las cinco virgenes, prudentes, las cinco virgen sensatas. Las prudentes, se les cerró la puerta. Las prudentes, van a irse. Las insensatas, también. Eso va a acontecer, arriba. Cerra la puerta, quiere decir, que no entra la vida eterna. Así de sencillo. Ya. No es que se quedaron afuera, no. Va a ser juzgado, juzgada, y de allí, por cuanto, es tibio, y no caliente, va a ser vomitado, de su boca, dicen. Ya. No va a ser aquí, eso va a ser allá. A ver, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, 5, 9 y 10. Aleluya. Ahí dice, el apóstol Pablo, que se le fiel, aleluya, presentes o ausentes, hay que ser fiel en todo, al Señor Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo, 5, versículos, 9 y 10. A ver, ¿quién lo va a leer? Aleluya. ¿Y dónde está el del micrófono? Ahí está, ahí está, ahí está. Léalo. Segunda de Corintios, 5, capítulo 5, versículo 9, 9 y 10. Por tanto, procuraremos también, o ausentes, o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compararemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ahí está. Primero dice, por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serles agradables. ¿A quién? A Dios. Gloria, Señor. ¿Por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo? Cuerpo de Cristo. Ya, a este lugar vamos a ir tibios y calientes. Este va a ser el lugar donde Dios va a decidir, te salvaste o te perdiste. Ahí es donde el pastor va a estar dando cuenta por sus ovejas. ¿Quién me ve? Ya, hay revelaciones que cada pastor va con sus ovejas. Hay pastores que van con sus ovejas vestidas de ropa jean, como el mundo, y con su mochila atrás. ¿Y ahí por qué están ahí? Porque van a compadecer. No es que se van a salvar, no. Van a dar cuenta a Dios así, tal como hicieron aquí en la tierra. Ya, igualito va a estar. No es que aquí en la tierra van a estar así, no. O así se van a salvar, no se salvan así. Cada pastor va a dar cuenta por su rebaño. Sean ovejas, sean cabritos. Aleluya. Y de ahí van a salir los tibios. Por eso dice, mejor es que fueres frío o caliente antes de ser frío, antes de ser tibio. Porque si eres tibio, en otras palabras, te voy a arrebatar, pero arriba no vas a tener vestiduras blancas. Vas a estar desnudo. Vas a ser juzgado y luego echado a las tinieblas. Ahora, Señor, es lo que está diciendo. Arriba. Dos tipos de personas van a ser atadas. Tibios y calientes. Ya, caliente porque tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Tibio porque habla de Jesucristo, pero no tiene el Espíritu Santo. Por eso que no hay ningún milagro en esas iglesias. Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero sí habla de Jesucristo. Y le dice a la gente, arrepiéntete, pecador. Aleluya, que me ven. Ese se llama tibio. Es el tibio. El frío es el que aceptó a Jesucristo. Y no se bautizó ni leyó la Biblia, nada. Pero tiene el sello de Dios. Ese tibio se va a quedar para la gran tribulación. La gran tribulación, los juicios no le van a caer. Pero sí, el anticristo le va a perseguir y lo va a decapitar. Al decapitarlo, va a ser salvo porque la Biblia dice en Apocalipsis 24, que allí van a ir los que fueron decapitados por causa del testimonio de Dios. Que no recibieron la marca ni en su mano derecha ni en su frente. Y reinarán con el Señor Jesucristo durante mil años. Su alma apareció ahí. Y va a reinar con Jesucristo durante mil años. Es el que acepta a Jesucristo, pero no camina. Y viendo a Jesucristo lo arrebata, ese esferio se quedó. Pero tiene el sello de Dios. Es santo. ¿Ya? Es santo. Tiene el sello de Dios. Y entonces, ese va a pagar su pecado con la muerte. Que el anticristo lo va a decapitar porque no lo va a poder marcar. Y los juicios de Dios no le van a llegar. Dios lo va a proteger. Aleluya. Pero sí, el anticristo le va a hacer guerra, como dice Apocalipsis 13, 7. A ver, ¿qué dice 7? 13, 7. A ver, le abra su Biblia. Conozco usted la palabra de Dios. Aleluya. Y a santo todo es el que recibe a Jesucristo, dice santo. No se congregó, pero tiene el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Y ahí es santo. Aleluya. ¿Quién lo santifica? Jesucristo. Ahora nosotros tratamos de santificarnos más. Porque la Biblia dice que es santo, santifíquese más todavía. Y aquí yo vengo. Y a cada uno le pagaré según sus obras. Apocalipsis capítulo. Capítulo 22. Del 11 adelante. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 27? No, no, 13, 7. Aleluya. Y ahí está hablando, no está hablando de la iglesia que está caliente, sino de los que se quedaron. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo. Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya, ya, amén, ahí nomás. Y vi a hacer guerra a los, ¿a quién es? A los santos. No entendemos la Biblia, pensamos que somos nosotros. Y a veces encontramos contradicción. Pero si Jesús va a venir antes que comience el anticristo. ¿Por qué Él va a venir antes que comience? ¿Ya? El anticristo no puede manifestarse porque está, ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? La iglesia. Que está caliente y lo quema el diablo. Y el diablo sale gritando, diciendo, ¿qué dice el diablo cuando grita? Me quema. Porque está caliente ese cristiano. ¿Quién vive? Ese cristiano caliente. Usted también, que es miembro para Dios. Oran por enfermos y se sanan porque está caliente. Esa calentura es que lo saca el diablo. El diablo sale con fuego y es fuego de Dios, no de nosotros. ¿Quién vive? Usted me toca a mí, yo no estoy ni caliente, estoy con frío. Tengo que ponerme una chompa cuando hace mucho frío. Ya frees la carne. Ya, pero en el Espíritu estamos calientes. Le ponemos la mano a un endemoniado. El diablo comienza a gritar porque se quema. Es porque está caliente esa persona. Pero si hay uno que predica, le pone la mano a un endemoniado, no pasa nada. ¿Qué está? Está tibio. Está medias. Y otro que aceptó a Jesucristo, pero nunca se congrega. Pero acepta a Jesucristo. Y la Biblia dice que está sellado. Y el sello no se puede borrar. ¿O sí se borra? No se borra, porque a mí me ven. Ya, ese que tiene el sello también es santo. Y esos se van a quedar porque están fríos. Pero aceptaron a Jesucristo. Lo aceptan por la radio. Lo aceptaron porque alguien le habló de Jesucristo. Lo aceptó, creyó. Ya, ese viene a ser santo ya. Y ese santo, cuando el anticristo quiera marcarlo, entonces no lo va a poder marcar. Porque él tiene el sello de Dios. Aleluya. Pero sí le va a hacer guerra y lo va a vencer. Le va a volar la cabeza. Y al volarle la cabeza, murió. Pagó lo que no se santificó con su muerte. Porque la paz y el pecado es muerte. ¿Ya? Pero su alma se salvó. Por eso dice el sello Jesucristo en Mateo 28. No, 10, 28. No temas al que te mata el cuerpo. Más el alma no te la podrá matar. ¿Está escuchando? Teme aquel que te pide matar el cuerpo y el alma en el infierno. Si está sin Jesucristo, está en poder del diablo y lo mata y se lo lleva al infierno. Porque le pertenece al diablo. ¿Quién vive? Así es, así es. En otro pasaje dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el frío. Pero está sellado. Dios lo ha sellado. Y en Apocalipsis 20, 7, dice, vi hacer guerra a los santos. ¿Quién vio? El apóstol Juan que estaba recibiendo la revelación del ángel. El que le mostraba. Vi hacer guerra a los santos y vencerlos. Esos santos son los fríos. Porque el Señor dice, mejores que fueres caliente o frío. Antes que ser, el tío no se salva. Aleluya. El tío no se salva. Ni en sueños. Pero sí va a ser juzgado juntamente con la iglesia. Juntamente con la iglesia que se salva. Ahí usted va a ver pastores de diferentes lugares. Diferentes rebaños. Con diferentes doctrinas. Diferentes vestimentas. No vestimentas de un cristiano o de una cristiana. Sino vestimentas de mundanos. ¿Quién vio? Pero como andaban con Biblia, predicaban. Y también oraban. Porque el tibio ora. Y se jacta. Y dice, oro tres veces en la noche. Y tres veces en la... Tres horas en la noche. Y tres veces en la madrugada. ¡Qué maravilla! Es para que lo haga temblar al diablo en todo el mundo. Aleluya. Y mire. Nosotros no hacemos temblar al diablo en todo el mundo. Porque tenemos poca fuerza. Pero no negamos el nombre de Dios que vive. Si no... Si no... El diablo temblaría en todo el mundo. Aleluya. Que vive. Mira, acá hay un ejército tremendo. Que todo el mundo se iría. Y cada persona es como si Jesucristo entrara en cada lugar. Aleluya. Pero bueno, está escrito que no va a ser así. Nos vamos a salvar. Pero no es porque somos fuertes. Y no somos débiles. Aleluya. Dice, te pondría a pesar de que... Bueno, no tienes fuerza. O sea, no tenemos la fuerza que Dios quiera que tengamos. Pero sí, pues... Somos calientes. ¿Qué me ven? Hablamos la palabra de Dios. Y hacemos la palabra de Dios. El Señor dice en San Juan 14.23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con... Ese se salva. Es el que está caliente. Es el que ora y lo hace gritar al diablo cuando el diablo está con una brujería. Oración, ¿quién me ven? Que hermanos y hermanas que oran. Y Dios los utiliza. A veces se les parece raro porque dicen, nunca me ha pasado esto a mí. Porque nunca he hecho pruebas. Haga pruebas, a ver. ¿Quién me ven? Sí. No sé quién me dijo, pastor, he ido al hospital y el diablo se manifestó ahí en el hospital. La persona estaba ya desahuciada por el médico a punto de morir. Y en el momento que le puso la mano, el diablo comenzó a gritar ahí. Y se liberó y se sanó. Totalmente sano. ¿Quién me ven? Eso se llama ser caliente. ¿Ya? Eso es caliente. Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? No tiene mucha fuerza. Pero está guardando la palabra de Dios. Porque así tiene la doctrina. El culto de doctrina. Usted aprende la palabra de Dios. Lea la Biblia. Medítela. Y trate de guardarla en su mente y en su corazón. Y siempre va a estar usted caliente. ¿Quién me ven? Cristo. A su nombre. Dios. Ya entonces acá hay muchas cosas que se han hablado, pero ahí no más. Gloria al Señor. Vamos al reglamento. Acá sí vamos a borrar. A borrar tiempo. Porque tenemos poca fuerza. Hay que reconocer que no tenemos fuerza. Yo no tengo mucha fuerza que digamos. Pero trato pues de hacer algo de lo que Dios quiere. ¿Quién me ven? Ser mansito. Trato de ser mansito. Exhorta. Trato de exhortar. Pero con mansedumbre. Ten paciencia. Trato de tener paciencia. Aleluya. ¿Quién me ven? No tengas miedo. Trato de no tener miedo. Ahora Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Congrégate. Todos los días estoy en las cosas de Dios. Y eso lo aprendí desde que me convertí. Desde que me convertí. Yo siempre me he congregado. Pastor no me dice que me congregé. Ni me predicaba mucho de congregarme. Y ahí en esa iglesia habían este. Doce cuando yo llegué. ¿Y cuánto tiempo tenía esa iglesia? Quince años. Y cuando yo llegué. Éramos trece. Aleluya. ¿Quién me ven? Poca fuerza. Pero el hombre se puede ver salvado. Pero si predicaba la palabra de Dios. Oraban por los enfermos. Y los enfermos se sanaban. Se sanaban locos. Locos. Rematados totalmente. ¿Quién me ven? Ya. Ese llama que estaba caliente. Pero una iglesia humilde. Chiquita. En polvo. Allí en esteras. Pero estaba caliente esa iglesia. Que el hombre de Dios de repente no sabía administrar. Parece que no le importaba. Ya. Porque. La iglesia estaba al lado de una avenida. Para abajo. Eran unas urbanizaciones. Y de ahí había un cerrito para arriba. Habían casas de esteras. Y ahí estaba la iglesia. Y él predicaba esas casas de esteras. Para abajo no le interesaba mucho predicar. Que me ven. Yo era de abajo. Ya. Y alguien me invitó. Me fui. Aleluya. Y me guste la palabra de Dios. Ya se llama llevo. Y comencé a buscar a Dios. Dios se me manifestaba allí. Yo por qué voy a pensar mal de la iglesia porque era chiquita. Aleluya. Yo antes visitaba mormones. Visitaba adventistas. Visitaba diferentes iglesias. Yo era bien curioso. Que me ven. Pero ninguna pues nada. Ninguna. Quis saber nada. Era católico. Ya. Hasta que después llegué a esa iglesia. Porque alguien me llevó. Y me dijo. Venga para que. Para que conozca a mi hijo. Ya me fui. Por curiosidad. Me fui. Que me ven. Y ahí me agarró el Señor. Me fui a una vigilia. Porque me invitaron a una vigilia. Pero antes de la vigilia. Hubo un culto. En ese culto. El pastor predicó. 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 Yo decía. Dice la palabra de Dios. Nadie me predicó así. Y gracias Señor. Por traerme a este lugar. Porque yo creí en Dios. Pero yo sabía que estaba en pecado. Sabía que estaba yéndome al infierno. Y nadie me dijo. Que Jesucristo. Era el que perdonaba. Nadie me dijo. Aleluya. Lo que me decían. Algunas otras iglesias. Me decían. Arrepíntete pecador. Porque si no te vas al infierno. Aleluya. ¿Quién me iba a decir? ¿Ya? Yo sabía quién era esa persona. Lo que no me decía. Es que Jesús la había cambiado. La había transformado. ¿Ya? Y que le había perdonado sus pecados. No me decían. Así. Hay que decir. Que Jesús perdona el pecado. ¿Por qué lo perdona? Porque me iba. Y entonces. Yo llegué a esa iglesia. Y me congregaba. Todos los días. Y oraba. Yo llegaba a orar. Que el Señor me mostraba cosas lindas. Y el diablo después luchó terrible. Tiene sueños. Que el diablo me perseguía. Un hombre negro. Negro. Yo corría. De Lima. Hacia el lugar donde me había convertido. Y como me corría. Yo subía por camiones. Pasaba camiones. Camiones. Le ganaba el camión. Me tiraba abajo. Y el hombre negro. Ahí estaba. Seguía. Alcanzaba otro tráiler. Y subía el tráiler. Corriendo. El tráiler que también estaba corriendo. Y yo lo ganaba. Y seguía adelante. Y llegaba a la iglesia donde yo me había convertido. Y el hombre negro desapareció. Él soñaba varias veces. Que un hombre negro me perseguía para matarme. ¿Qué me ven? Y hasta ahora me persigue. Pero yo voy a morir cuando Dios quiera. No cuando el diablo quiera. ¿Qué me ven? Así de sencillo. El diablo que no quisiera matar en accidentes. Pero si Dios no le permite. No puede hacer nada. ¿Qué me ven? Entonces así conocí el evangelio. Y yo me congregaba. Yo no dejaba de congregarme. Yo vivía como a una hora de distancia. Me iba a las cinco de la tarde. A las seis ya llegaba. Ya me ponía a orar. El culto comenzaba a las siete. Pero yo estaba orando ahí. Y tenía experiencias con el Señor. ¡Qué maravilla! Yo lo vi al Señor. ¡Aleluya! Ahí se tenía un poco más fuerza. ¿Por qué? Porque era soltero. ¿Quién vive? Yo era soltero. Yo conocí el evangelio cuando era soltero. Y tenía fuerzas más para orar. Pero yo oraba ahí una hora. Hasta que comenzaba el culto. El culto se hacía una oración de cinco minutos y listo. Pero yo llegaba a orar. A conversar con Dios. ¿Quién vive? ¡Iso! Ah, usted también así. ¿Ya? Usted no se deje llevar por los demás. Que si no, usted busque a Dios a su manera. Conforme ama a Dios. ¿Ya? Está enamorado de Dios. Búscalo. No está tan enamorado. Bueno. Búsquelo a su manera. Pero sálvese. Que me vean. ¡Iso! Ya vamos al reglamento. ¡Aleluya! En la página 71. Donde dice. No, 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 no. No es 71. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gloria al Señor. No es listo. No es eso. Oye, pero yo lo... Lo marqué bien. Pero ahora no lo encuentro. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria al Señor. Qué raro. Aleluya. Yo quiero más y más. Yo quiero más de su palabra. Yo quiero más y más de Él. Reunímonos aquí. Reunímonos aquí. Y bronca su nombre. Reunímonos aquí. Glorificar su nombre. Adorar. Señor. Adorar. Adorar. Rey Jesús Señor, levantemos nuestras manos, su nombre, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, levantemos nuestras manos, para glorificar su nombre, adorar al Rey Jesús Señor, adorar al Rey Jesús Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo dejamos por otro día porque se me perdió, o habré cambiado el reglamento, pero no, ya por otro día lo dejamos, amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Gloria al Señor. Todo de pie. Se quedó con hambre, ¿no? Ya pues el próximo lunes, si es que todavía estamos por acá, todo de pie. Gloria al Señor. Oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gracias al Señor, te damos en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor, a todos los que has traído. Ten misericordia, ten piedad, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, tu palabra. Confirma, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, te damos en el nombre de Jesús. Bendice a todos, bendice, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Confirma Señor, confirma tu palabra En el nombre de Jesús, gracias Señor Amén, amén Aleluya Ya Vamos a los que quieren aceptar al Señor Jesucristo De repente, mi primera vez Quieren aceptar a Jesús, levanta su mano Y todos los que quieren conciliarse Levanta su mano, gloria Señor Levanta tu mano, gloria Dios Diga conmigo, Señor mi Dios Dios eterno y todoperoso Te doy gracias En esta hora he escuchado tu palabra Y tu palabra es verdad Señor Jesús Yo te recibo como mi único Salvador Confieso con mis labios que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida Y mi vestimenta esté blanca Y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Y amén Glorias y aplausos para Jesús Aleluya Amén Lo que íbamos a hablar está en la página 70 Donde dice locaciones prohibidas Usted tiene locales Quiere alquilarlas Aquí está ¿A qué cosas no puede alquilar? ¿Ya? No puede alquilar para bares Para vender cerveza Para hoteles Eso no Y hay un solo versículo en Efesios 5, 10 y 11 nada más Lo va a leer ya En su casa Eso es lo que íbamos a leer Pero me lo escondió el enemigo ¿Quién vive? Y ahí estaba en la página 70 Ahí está en la página 70 Glorias al Señor ¿Y ahora qué hacemos? Tomen asiento Libre, libre Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Libre, libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén